Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy voy a probar el Olaplex número 6. Como ustedes saben, yo documenté todo mi camino de recuperación de mi pelo en un montón de videos que hice probando absolutamente todos los productos de Olaplex hasta que lanzaron este Olaplex número 6 y por eso muchos de ustedes me estaban pidiendo mi opinión. La verdad es que me tardó un poquitito conseguirlo porque una de mis suscriptoras de Estados Unidos, Judy, fue muy amable y me ayudó. Este producto tiene la tecnología única de Olaplex que multiplica los puentes que se rompen cuando decoloramos o tratamos el cabello. Pero esta vez viene en esta presentación la número 6 que es una crema para peinar, es decir que te la dejas, no hace falta enjuagarla. Y promete, escuchen esto, hidratar, proteger y eliminar el frizz y esos pelitos tipo de estática que salen a veces del pelo con frizz con resultados durables de hasta 72 horas. Se puede usar en pelo tanto seco como mojado. Yo hoy lo voy a usar en pelo seco pero después de esto va a haber un clip de otro día en el cual voy a estar probándolo en el pelo mojado. Cuando se utiliza en pelo mojado promete acelerar el proceso de secado así que eso va a ser definitivamente muy interesante de testear. La botellita esta es mínima, es del mismo tamaño que la que siempre me quejo de Olaplex número 3. Sigo insistiendo que necesitamos más producto en la botellita de Olaplex número 3. Por más que me digan que con una monedita de producto me es suficiente, a mí en lo personal no me es suficiente. Pero dicho eso, en una crema para peinar me parece que este tamaño sí tiene más sentido porque efectivamente voy a utilizar muchísimo menos producto. Sobre todo si lo estoy utilizando en el pelo ya seco para que no se vea pastoso y no sobrecargarlo de producto. Así que esta vez, por única vez, no me estoy quejando del tamaño de esta presentación. Creo que tiene un cierto sentido. Así que como siempre, en el primer uso van a tener que remover esta tapita porque viene sellado. Como dije, esta vez voy a ser una niña buena y voy a utilizar solamente un poquito de producto en toda mi cabellera. Así que vamos a aplicar. Y para esos pelitos voy a utilizar apenas el residuo que me queda en la mano que es prácticamente imperceptible. Ahí un poquitito. Esto huele muy rico como a mandarina. Wow, definitivamente se siente mucho más sedoso, más manejable y con menos frizz casi instantáneamente. Lo único que no pueden hacer es tocar el pelo que se siente mucho, mucho más suavecito. Todavía tengo algunos pelitos acá como de estática que esto promete como que los va a domar. Tal vez puse poco y nada de producto ahí arriba porque fui extremadamente conservadora. Nos vemos en 72 horas. So here we are, not only 72 hours later, but almost a week later did this 72 hour wear test of the Oplex No. 6 on dry hair twice. I ended up just giving it a longer test drive than I originally planned for. So this is my second time and now I feel more confident to kind of share with you my final thoughts. So as far as frizz control, I'm going to give this product 9 out of 10 hydration. I would give it an 8 out of 10 only because I feel that my hair did lose a little bit of the original hydration that the Oplex No. 6 gave it. And as far as protection, it's really difficult to assess or prove it to you guys. But anything I can do and any Oplex product I can personally use to make my hair stronger is always welcome. So I have tried every single one of the Oplex products in the past and they have actually proved to be very effective. So I do trust that this one contributes to that as well because it has the same active ingredients as the rest of the line. But I don't feel that it is one of the essentials. It's a very nice to have product. If you can afford it, get it. I feel like the Oplex product that is essential is No. 3 or No. 2 if you're sure that you can get an original professional Oplex No. 2. And regarding the quantity, I think this is the first time ever that I'm going to say that I'm pleased with the 100ml or 3.3ml oz presentation because a little really truly does go a long way with Oplex No. 6. I can't say the same thing for the other 1, 2, 3, 4, and 5 but this time I do agree with that. And there's at least one or two more videos that I want to make if you guys are interested. I want to put to the test the claim that says that it will speed up your blow-dry time. Definitely interested in that claim. Let me know in the comments below if you think that is worth a second video. And I also wanted to put to the test even more the freeze control part by just applying it on wet hair and letting my hair air dry. I feel like that is always the ultimate test for freeze control products. So I guess those were all my thoughts regarding my first experiences with Oplex No. 6 on dry hair. I hope this video helped you guys make the right purchase decision for you. Please consider using my affiliate links in the description box below which really helped me reinvest in more beauty products to review here on my channel for you guys. If this product was not a good fit for you and you still want to support, you can always subscribe, comment, and like this video. I truly appreciate every single way of support. Thank you for being here today. Thank you for hanging out with me. And I will talk to you all again on my next one. Ciao! Do you want to follow? 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 ¡Gracias!